Tenemos la nueva beta de Minecraft 1.21.40.21 Donde cambiaron los bloques del creativo ¿Qué? Y en este video te habrá lo que trajo esta nueva versión ¡Comencemos! Para nosotros renombremos a un bondo Este va a tener el nombre así como que un poco torcido En vez de así normal, porque así de paridad El botón de abrir inventario en dispositivos móviles Se ha cambiado así lo absurdo para que sea mucho más cómodo Se solucionó un bug que los barcos hundió Se pueden generar con slabs equivocadas Esto fue solucionado La referencia es actualizada al nombre de bloques antiguos En los archivos de receta de madera del paquete de comportamiento No tengo ni la menor idea de qué significa esto Pero creo que es importante para los addons Al igual de la referencia es actualizada al nombre de bloques antiguos En los archivos de receta de paquete de comportamiento restante No sé qué significa esto Los mobs ahora ya pueden hacer el ataque del mazo Se solucionó un error que el efecto de using, de weaving y de winchart Ya no se aplican cuando el jugador muere Se han eliminado algunas combinaciones de tecla del teclado en la configuración de minecraft Education Edition como consejo de control, generado de código, lector inversivo Esto pasó en la anterior beta que todos los bloques de la hoja se veían como que no tan como diría O funciona ambiental en cierto bloque porque así se vería un poco extraño pero esto ya fue solucionado Cuando le coloquemos una calabaza en la cabeza del bug que la cabeza del bug que con la calabaza va a girar correctamente Los sonidos del paso y del golpe del mob spawner ahora se reproducen al volumen deseado Los sonidos del impacto del trial spawner ahora se reproducen al volumen previsto Los sonidos del paso del Wither Skeleton ahora se reproducen con volumen previsto Los mundos en LAN ahora son visibles en la pestaña de mundos Se corregió un error que mostraba un mensaje incorrecto en la nueva pantalla experimental de Al Dormir Ahora veremos cambios en los bloques cuando va un ocupado en Minecraft Bedrock en el creativo Ahora en la sección de los muros aquí encontraremos las variaciones de la toa volcánica Y en la escalera nuevamente están las variaciones de la toa volcánica En la sección de la puerta ahora tendremos las variaciones oxidadas de la puerta de cobre Dame su trampilla de cobre Las slaps de Tuf y aquí nosotros podemos ver la sección de los ladrillos Que aquí nosotros tenemos la piedra lisa y también el ladrillo de Tuf y su bloque cincelado Las hominus botes ahora tienen su propia sección Aquí nosotros podemos ver que está al lado de las pociones Y creo que un cambio en los bloques de cobre en su grupo Los minerales crudos ahora están un poco organizados Y también aquí tenemos al lado la trial key y la hominus trial key Las endstone se fue al grupo de las piedras Y aquí lo podemos ver aquí de primerito y también el bloque de basalto Y también hubo otros cambios en los bloques e íteres que va organizado en el creativo Saludos especiales a todas estas personas que están comentando en mis últimos videos Muchísimas gracias por estar viendo mis videos Y últimamente está creciendo el canal Así que muchas gracias por que leí que esté gustando mis videos Y si se preguntan si aún mi micrófono de teléfono ha fallado Aún se escucha terriblemente mal y no sé qué haré Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse, darle like completamente gratis Y lo veo en el próximo video El mejor canal de reviews de Minecraft Rock ¡Chao!